Poblados en medio de selvas, hermosas, inmensas, con savia de amor. Personas de piel azabache, afroamericanos con la lucha en flor y así hacer lo posible como pueblo sagrado por la libertad. Cantar en un canto chocuano que rompa cadenas, que junte las manos, cantar en un canto de hermanos. Despierta condoto, despierta chocó. Negros con afro de luna, alegre ternura para compartir. Capaces de dar todavía más sangre, más vida y sobrevivir y así hacer lo posible como pueblo sagrado por la libertad. Cantar en un canto chocuano que rompa cadenas, que junte las manos, cantar en un canto de hermanos. Despierta condoto, despierta chocó. Tierra de oro y platino que hace muchos siglos llena otros bolsillos. Tierra de antepasados, tierra de antepasados que sufrieron esclavos, soñaron ser libres y así hacer lo posible como pueblo sagrado por la libertad. Cantar en un canto chocó. Cantar en un canto chocuano que rompa cadenas, que junte las manos, cantar en un canto de hermanos. Despierta condoto, despierta chocó.